Y cerramos este postre con Andy Rivera y su sencillo Quédate Es mi nuevo hijo, una canción que lleva un mes de estar sonando y ha tenido una acogida tremenda Pueden seguir a Andy Rivera en Instagram AndyRivera- en Twitter AndyRivera- y en mi Snapchat oficial AndyRivera28 La invitación es para que nos sigan a través de nuestra página web www.h13n.com o a través de nuestras redes sociales En nuestra fanpage en Facebook como Hora 13 Noticias y en Instagram y en Twitter nos pueden buscar como Arroba Hora 13 Noticias Termina el postre, pero continúa mañana, los espero como siempre a la hora 13, la hora de las noticias Feliz tarde